Me llamo Gelardo, soy de Argentina y es increíble y me alegra muchísimo ver acá en Venezuela cómo se busca la paz, ver esta fiesta popular donde la gente está tan contenta y es emocionante, es emocionante porque también recuerda grandes momentos que vivimos en Argentina que lamentablemente hoy no los tenemos, hemos optado por un presidente que la verdad hizo todo mal por un corrupto terrible y bueno, ver acá en Venezuela me hace creer que en Argentina también y en toda Latinoamérica podemos dar de nuevo un giro a la izquierda y hacer que la gente vuelva a ser feliz que todos volvamos a estar en paz, que se acorden las grietas y tuve la oportunidad de ver acá en Caracas las dos partes, lo que es la oposición y el oficialismo y toda la violencia que se da de parte de la derecha es terrible y venir a esta parte de la ciudad ver toda esta fiesta y la gente también de repente más humilde, estando tan contenta es fabuloso, es emocionante, así lo siento con mis escasos días en Caracas, es emocionante Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada